En 5 Allí se viene Correa señores Se viene San Lorenzo Pelota para Villalba Si la manda al segundo palo La que dejó corta Viene Goal Goal Silvia Matos que gana todo de arriba Correa que va Pasó Angelito Correa lo van a bajar Pasó Correa no la soltó Correa se resbaló Correa le tocó con la mano Al arco Gentiletti viene en centro de Correa Goal Blandi Goal Fuego se equivoca George Wagner Pelota explota En la espalda de Correa Le queda Héctor Villalba El remate desde afuera Con mucho de fortuna Porque ahí Ortigosa Bufarini De cabeza Ayrton Se equivoca Y Nacho Piatti Con el zurdazo desde afuera Al gol Reaccionado Y entonces A San Lorenzo le faltaba un gol Un gol que llegó en esta Porque la peinó Mauro Matos Y Piatti Se transformó Lo que le conviene Levanta Villalba Matos direcciona Correa Correa se la llevó Correa Gol Atención Para Artigosa El telotazo de Artigosa Gentiletti Gol Centro para él Atención Matos Piatti Hágalo Pégale que es gol Ahí está Gol Gol Así le va entrando A la pelota Romagnoli Vino para Matos Allí va Leandro Romagnoli Gol Sentaron Le dijeron ¿Qué piensa del partido? Vamos a jugar en Marruecos Contra el Real Madrid Dijo Señoras y señores Mercier La regalaron Se viene Pichi ¡Gol! 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 Sí, a que los que más corrieron en San Lorenzo Hasta aquí Tenemos esta nueva herramienta Que nos permite Tener datos estadísticos De lo que está pasando en el partido Bufarini ¡Bufarini! ¡Gol haza! ¡Gol! ¡De San 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 Lorenzo Bufarini Lo hizo Gutiérrez Va Pablo Barriento Va Centro de Barriento ¡Gol! ¡De más! ¡Gol! La tiene San Lorenzo Mira el partido nacional Romagnoli Bufarini Villalba Centro para ¡Gol! ¡Gol! La metieron adentro Pelota que viene Atención Para una tijera ¡Vano! 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 ¡Vano para San Lorenzo Mano de Coronel Que saltó con el abrazo arriba ¡Vano! ¡Vano para San Lorenzo! ¡Vano para él En la carrera Y después Se inclinará Veremos ¡Ricolar con más! ¡Atención! ¡Se va a adelantar Johnny ¡Artigoza! ¡Gol! ¡Gol! ¡De San 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 Lorenzo! ¡A Artigoza lo hizo señores! ¡A los 36 minutos de este primer tiempo! ¡San Lorenzo del Magro 1! ¡No la pasaba bien! ¡Nacional! ¡Cero Artigoza lo hizo! ¡Es un eficiente ejecutante de penales, Artigoza! ¡A el título de San Lorenzo! ¡Y en breve recibirá los campeones del Vaticano! ¡O mundo saberá que San Lorenzo es campeón de Libertadores! ¡A el título de San Lorenzo! 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 ¡Qué locura! ¡San Lorenzo campeón de los valores de la lenta! ¡San Lorenzo de Armado! ¡Sinco que invista! ¡No lo triunfó! ¡No lo gradó! ¡Oye la luchada de jamás de ti! ¡Judações y relações de los torcedores de San Lorenzo! ¡Falarán de este día, de este momento! ¡Nos vemos esas imágenes que o famoso esportista, ¡Muy dora todo o continente abrigado! ¡Muy durelas de Armado! ¡No lo gradó, de la lenta! ¡Sinco que invista a un gran abrigo! ¡Sinco que invista a un gran abrigo! ¡Muy durelas de Armado! ¡Sinco que invista a un gran abrigo!